Saludos y qué bueno que siguen conectados con nosotros. Hablar de una condición, la que sea, es inoficioso si no traemos a un paciente, una persona que vive día a día con la condición que ha tenido que batallar contra ella y que la ha podido superar. Así que es un placer inmenso hablar con la cagüeña Lee Nieves, quien nació en Gurabo pero ahora vive en Caguas y ha sido tan gentil de sentarse acá por primera vez a hablar en público y con micrófono sobre la condición. ¿Cómo estás? Muy bien, nerviosa. Para nada, para nada, porque estamos aquí en familia y todo el que está aquí es porque quiere conocer sobre la condición y tiene alguna duda o quizás ya también es paciente. Así que queremos saber, cuéntanos tu historia. Tú naciste con la condición, ¿en qué momento vienes en conocimiento de que tienes dermatitis atópica? Pues yo nací con la condición. Tengo 45 años. Llevo 45 años, vaya leyendo con la condición, ¿verdad? Acompañada de mi familia, que mi mamá fue la que se vivió los primeros años míos críticos en esto. Y la historia que han dicho, ¿verdad? Yo escucho a los doctores y digo, yo viví eso, yo viví eso, yo viví eso. Mis papás me tuvieron jovencitos, no plan médico. Mi mamá cogía tres y cuatro guaguas públicas para llegar a doctores que le decían, ese doctor la puede atender, ese doctor la puede ver. De este bebecita me ponían media citas en las manos para no rascarme porque el picol era extenso. Y se reflejaba en todo mi cuerpo de este bebé. Le dieron la esperanza de que no, cuando a los dos años muy probablemente se le vaya, pasaron los dos, tres, cuatro y la condición fue empeorando. Es que no es típico, usualmente desaparece y después aparece más tarde. Yo soy un D.A. Child, como dicen por ahí. ¿Y cómo se manifestaba? De lo que te puedes acordar a temprana edad. Bueno, en temprana edad, bebecita, en todo el cuerpo, bracito, entre la coyunturita, la cara mayormente y de adulta también. Porque, como te mencioné, me tenían que poner a dormir con medias para no lacerarme los ojos porque un bebé, un niño no sabe controlar una picazón. Tampoco pues la ansiedad que causa el picol, que es fuerte. Pues que tú recuerdes, ¿podías dormir? ¿Podías hacer actividades normales? ¿Cómo era la escuela? ¿Cómo era ir a la escuela? Pues era complicado ver a... y me puedo emocionar, así que me emocioné un par de ocasiones escuchando a Dr. Dicey decir, tirarte... Una cosa tan sencilla de tirarse uno por el pasto y jugar, pues yo no lo podía hacer. Para mí, estar en una piscina era una droga. Ir a la playa era fatal porque toda mi piel era esto, ¿verdad? Pero contacto. Era fuerte ver a la gente mirarte. Ya cuando uno es pequeño, pues no observa tanto eso a menos que existe un bullying. Yo no recuerdo haber tenido bullying en cuanto a mi condición. Sí recuerdo ver carita de que, ¿y qué le pasa? Donde sufrí más el bullying y quizás indirectamente fue de adulta. El que, ¿y qué le pasa? ¿Qué condición tiene ella en su cara? ¿Por qué cuando firma mancha el papel? ¿Por qué se le abren los nudillos y bota sangre? Todas esas preguntas son bullying indirecto, ¿verdad? Yo lo considero así. Pero fue mayormente de adulto que uno sufre un poquito más eso. Bueno, ¿y con qué te trataban? Para un poco tener, ¿verdad? Ver cómo ha ido evolucionando el tratamiento. Yo le digo a mi mamá, me dice que yo fui un conejillo de India para ese tiempo, para muchos doctores, porque mi caso fue, y es aún, ¿verdad? Yo soy de las pacientes que los alimentos le causan alergia, los exteriores emocional. Si yo me pongo muy nerviosa, yo empiezo a dar los patches. Y, eventualmente, pues, la condición como tal, que es como se refleja, pero todo eso. A mí me hicieron, yo escuché al doctor hablar sobre las pruebas, no me quedaban pedacitos de piel para hacerme las pruebas. Yo podía haberme hecho una prueba que salía alérgica a la piña, y después, en un par de años que me la repetía, no salía la piña. Pero acá, en un momento dado, le dijeron a mi mamá, lo que ella puede comer es tomar leche de cabra y lechuga. Y no puedes ponerse el sol ni tomar calor. Vives en una isla. Decirle tú a un niño o a una persona, tienes solamente el conflé y te lo tienes que tomar con leche de cabra, era complicado. Sí, pero a esa época tampoco era muy común, popular, la leche de almendra, la de coco, la de avena. Para nada. Y experimentaron mucho conmigo. Me dieron muchos medicamentos que me desarrollaron. A los nueve años, yo podría decir que el busto que tengo ahora, yo ayer lo tenía a los nueve años. Muchos medicamentos, las cremas llegaron a un momento dado que no me resultaban. Tenían que estar cambiándomelas porque no era. Y más cuando pequeña, pues obviamente sí se sufre, porque a uno le gusta estar en la calle, a uno jugando, y pues todas estas cosas, sudar. Y no me gustaba ponerme crema, porque con el calor de Puerto Rico, las cremas, uno se siente pegajoso. Y me pasaba de adulto también, y Dios mío, tengo que usar un mixtante, tengo que usar un mixtante, pero no. Pero afortunadamente, mira lo bella que te ves, la piel muy sana. Yo la estaba buscando a ver si yo le veía alguna cicatriz, porque obviamente a mí me han dejado algunas. Las hay, las hay, las hay todavía por ahí. Pero, ¿qué pasó en tu vida? ¿Con quién diste para poder lograr ese alivio y mejorar tu calidad de vida? Pues mira, de adulta, tuve mayor accesibilidad a estos programas, la internet, el leer, tú interesarte en las cosas, ¿verdad? En tus condiciones. Y yo llevo con el doctor González Chávez, mucho tiempo ya. Antes del 2017 comencé con él, y él pues obviamente me controló bastante la condición, pues normalmente con lo que normalmente estaba acostumbrado a utilizar, que eran las cremas. Claro, pero en el 2017, según lo que él contó aquí previamente, es que surge esta nueva generación de medicamentos. Pues en el 2017, cuando estamos en estas conversaciones, mira, hay un medicamento que está saliendo, vamos a esperar un poquito, él empezó a, ¿verdad? A montar, como quien dice el caso, para solicitar este medicamento que me tiene como estoy ahora. Entonces, pues yo sí, sí, vamos a esperar el procrastinating. Cuando pasó lo de María, yo normalmente acostumbro, tengo que dormir en aire acondicionado. Yo no te puedo dormir una noche completa en un sitio que no haya aire acondicionado, porque comienza la picazón. María, se complicó. Mi cara se transformó. Fue bien fuerte. El estrés que causó la situación. Ahí tenías todos los factores irritantes para ti. Incluso la alteración de la alimentación. También. Pues cuando regresamos como que un poco a la normalidad, ahí llegó la pandemia. Y ahí pues entonces se complicó también un poco. Y entonces comienzo con él. Y no, ya tú estás. Cuando le mostré la foto de lo que me sucedió, cuando volví otra vez, ¿verdad? Mi plan no lo cubría. Entonces, wow. El estrés de decir, ok, la accesibilidad a esta esperanza de yo tener un cambio en mi vida, pues se veía un poquito lejos, porque el medicamento, si no te lo cubren, es carísimo. Bueno, pues la oficina me ayudaron un montón y los farmacéuticos que producen esta medicina tienen un programa que auspician este, te auspician quizás una parte o te auspician completamente este medicamento y yo fui agraciada. En el 2020 trabajé remoto, tuve más tiempo de hacer llamadas, estar en contacto con la oficina, sometieron todos los papeles. Y hasta el 2020, pues estoy utilizando el medicamento y soy otra. Y me quiero comer el mundo. Me he comido el mundo en dos años. Qué bien. ¿Y te ha permitido, digamos, hacer actividades que antes no podías hacer? Me ha permitido maquillarme. ¿Antes no te podías maquillar? Soy alérgica a uno, lo que tiene, se me olvidó ahora, es un químico que en el polvo de una de las sombras. Irritante. Casi todos los medicamentos tienen alcohol. Y pues no me he maquillado así y cuando tengo la condición, pues no me voy a maquillar y pues yo soy media fashion. Y pues una de las cosas que ahora me maquillo constantemente, hago deporte, corro y en la sudoración, aunque no estoy bien de esto, pero hago deporte y la sudoración era killer. Ahora acabamos de... Estoy haciendo un evento... fin de semana que son tres carreras y acabo de salir de una edad de ella y me lo estoy gozando. Puedo decir, nado, practico la natación. Ahora no salgo, o sea, con la... yo salía de la piscina y era un nightmare. Tenía que correr a mi casa a bañarme porque yo sentía que todo el alcohol yo lo... mi piel lo absorbió. Y era una picazón ya montándome de carro yo era, tengo que ir a casa a bañarme, tengo que ir a casa a bañarme y a juntarme mis medicamentos. ¿Y ahora puedes entrar a la piscina? Sí, ahora soy que... me tiré como Susan Soltero por el pasto. ¡Ay, eso te iba a preguntar! Si pudiste tirarte por la grama ya que no lo pudiste hacer de niña. Sí, hay muchas cosas que totalmente me ha cambiado la vida. Los recomiendo. Tiene sus efectos secundarios pero son leves. El doctor se ha mantenido constantemente conmigo, ¿verdad? Y cada vez que él me ve en la oficina, ahora le voy a decir Pepe. Ahora no es doctor Chávez porque el señor le dijo a Pepe. A sus colegas aquí le han dicho el doctor González Chávez es una institución, ha sido maestro y profesor de muchos de ellos. Así que hay una relación. Él ha sido de bendición para mí y un cambio. Y el medicamento también es de gran ayuda. Una de las cosas que cuando me invitaron aquí fue por la experiencia que pasé, ¿verdad? De la accesibilidad a ellos porque en un momento dado yo dije si este programa no me lo auspicia, ¿cómo yo voy a llegar a él? Yo quiero un cambio. Yo necesito esto en mi vida sin conocerlo. Esto es toda fe porque así es la desesperación. La depresión que te causa esto. El tú limitarte a hacer actividades que tú añoras hacerlas y no las puedes hacer. Llegas a un punto que toca a fondo. Pero en ese proceso ¿buscaste ayuda psicológica? ¿Hubo esa parte de la intervención o no? Sí y no. La familia es lo más primordial. Ellos entienden. Mi mamá, yo le debo... ¿Verdad? Ella se tiene el cielo, gano conmigo. Inclusive, cuando me llegó el medicamento, me daba el sentimiento. Le dije, mami, que seas tú la primera que me ponga la inyección. Y era una fe más allá de un medicamento que tú dices, ok, estoy poniendo toda mi fe en esto porque así desesperante llega a ser. Pero con miedo también. Puedes decir, Dios mío, es un biológico esto que me puede causar. Pero Dios, gracias, hasta ahora todo va bien. Y soy otra. Y tu mamá, me imagino que también. No, mamita, contentísima. Que luchó durante tantos años buscando remedios. Llegamos a la dos porque una mamá no se despega de sus hijos en todos sus, ¿verdad? En todos sus milestones. Y esto es uno que ella siempre ha estado siempre conmigo. Qué bien. O sea, que la medicina, la ciencia, no solamente toca la vida de esa persona a la que puede cambiar la vida. O sea, toca toda una familia, toda una comunidad. Y bueno, nosotros acá en la revista de medicina y salud pública somos fanáticos precisamente del uso de la ciencia para mejorar para salvar vidas y mejorar la calidad de vida. Y de verdad que estamos bien, bien contentos con primero tu transformación, tu contentura. A todo el mundo le dan ganas de sonreír, ¿verdad? Cuando la ven por ahí de lo feliz que está y que por el testimonio también, por haber contado tu historia. De verdad que nos quitamos el sombrero porque a veces padecer condiciones durante mucho tiempo no es fácil. No. No es fácil y para muchas personas el efecto emocional puede ser devastador. Hay personas que incluso se quitan la vida por condiciones de salud. Así que es bien importante encontrar con el profesional, encontrar a ese médico y encontrar el tratamiento. Así es. ¿Qué le puedes decir finalmente a algún paciente que pues se sienta desesperado, que no, todavía no haya podido controlar su condición? Comparado a 45 años atrás hay muchas opciones y ahora más con este tipo de medicamentos que están saliendo al mercado para atacar nuestra condición. Al fin escucharon, ¿verdad? Los científicos escucharon la necesidad de esta comunidad que es grande. Uno piensa que no, pero es grande. Y pienso, una de las cosas que acepté de venir aquí fue por eso. Yo como paciente tengo que alzar mi voz y decir hay esperanza, a mí se me dio, busquen información. Muchas veces desconocemos de esta agencia, de estos programas, busquen ayuda de médicos y den con la persona ideal para que te ayude con esto. Claro, empoderarse de la condición, no darse por vencido e informarse. Muchísimas gracias, muchas felicidades. Gracias a ti. Y muy agradecida de que hayas sacado de tu tiempo para compartir con nosotros. ¡Suscríbete! 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 Conéctate con lo más relevante para médicos, pacientes y profesionales de la salud en www.medicinaysaludpublica.com ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!